Efectivamente, ya encontramos el documento ya que ha emitido el Gobierno Nacional y esto está dirigido también para que la fiscalización se nace. Entonces estamos en esas coordinaciones para poder hacer los operativos respectivos. Pero en ese sentido también nosotros, por cuidar la salubridad de toda la población, ya tenemos el cronograma de los operativos por parte de Policía Municipal, por parte de Serenazgo y por parte de Comercialización para salvaguardar todas estas fiestas navideñas que vienen todo este mes de diciembre. Y para lo cual ya en esta semana se ha iniciado con aquellos operativos para salvaguardar la salud de la provincia de Sánchez Carrión. Hemos visto que en Trujillo y Lima en algunas avícolas han muerto también aves. ¿Se va a prohibir quizás en algún momento el consumo de pollo o gallina? Hay una normatividad en donde está prohibiendo a nivel nacional el consumo de estas aves. Y a la misma vez se está especificando que en donde se encuentre este tipo de enfermedad se tenga que hacer una cuarentena a los que expenden este tipo de aves. Entonces en tal sentido nosotros vamos a ser bien vigilantes también de toda esta situación en coordinación con las diferentes instituciones que está dentro de su competencia. En este caso está Senasa, el Ministerio de Salud también, en este caso el hospital. Estamos nosotros entablando diálogos para poder analizar más a profundidad esta normatividad y hacer efectiva también dentro de nuestra provincia. ¿Desde cuándo entraría en vigencia? Ya ha entrado en vigencia ya desde el mes de diciembre, ya para poder acatar esta normatividad. ¿Tanto el consumo como? Hay comercialización de pollo. Actividades también nos indica allí en la normatividad, nos indica las actividades en donde hay aglomeración de este tipo de aves y también el consumo que está prohibiendo. En tal sentido tenemos que analizar a profundidad para poder explicar a la población cuáles son las medidas que se deben tomar también dentro de nuestra provincia. En ese sentido estamos coordinando para que haya una mesa de trabajo con las demás instituciones para poder sacar algún comunicado también dentro de nuestra provincia de Sánchez Carrión.